Pues ha llegado la época de las olimpiadas, estos momentos en los que grandes atletas tienen un desempeño extraordinario en diferentes pruebas físicas, pero por supuesto junto con las olimpiadas y estas pruebas atléticas vienen las lesiones. Entonces en el video del día de hoy voy a reaccionar a cinco diferentes lesiones importantes que han sucedido a atletas olímpicos. Entonces vamos a platicar qué debemos hacer de evaluación y seguimiento a estas personas para por supuesto evitar las complicaciones. Como en este video vamos a estar viendo lesiones, les pido discreción, algunas de estas son un poco intensas, entonces si no les gusta ver este tipo de cosas tengan cuidado. También por supuesto mencionarles que este video está patrocinado por nosotros mismos y por nuestro primer ebook, Vive sin Herpes, que te enseña todos los tips para poder librarte de esta infección, no tener rebrotes y por supuesto evitar las complicaciones. Solamente en lo que queda de julio de 2024 pueden bajar el libro con descuento del 20% utilizando el código HERPES JULIO. En la descripción del video está el enlace. Entonces también chequen eso. Y empezamos con las lesiones. Aquí el problema con las bicicletas, por supuesto vamos muy muy rápido y son las caídas, especialmente en este tipo de... Justamente aquí tenemos que va muy rápido en una curva, por supuesto esto pasa en algunas de este tipo de competencias, pero vemos que cae y no solamente cae, sino que cae de espaldas contra la banqueta, que es por supuesto asfalto. Y esto genera por supuesto un sitio pequeño de impacto y eso puede generar un daño todavía mayor a las vértebras. La principal preocupación que tenemos aquí es que las vértebras, que son por supuesto los huesos que están en nuestra espalda, en la parte de adentro tienen la médula espinal, que son pequeños nervios o grupos de nervios que van a salir a todo el cuerpo y van a generar el movimiento y la sensibilidad. Pero cuando tenemos una fractura de vértebra, que seguramente en este caso pasó, estos pequeños fragmentos ahora del hueso pueden llegar a cortar y a lesionar el nervio que tendría que llegar a mis piernas, a mis brazos, a donde sea. Por el nivel, Justán, sería yo creo que de la mitad del abdomen para abajo. Entonces, punto número uno, hay que movilizar con mucho cuidado a esta persona, tratando de que la espalda se mueva lo menos posible y ponerla sobre una tabla rígida. En la tabla rígida, que por supuesto nos agarra de diferentes partes, ya nos aseguramos de que no va bailoteando, digamos, la columna vertebral y que las pequeñas fracturas no se cajen y no lastimen a la médula espinal. Esto aplica para cualquier lesión en la espalda y también del cuello. Punto número dos, tenemos que hacer el estudio para comprobar que no haya actualmente una lesión de piernas, de brazos y de nervios, que esto es básicamente una exploración neurológica. Hay que checar la sensibilidad, hay que checar la fuerza, una vez que si la paciente no está despierta, que despierte. Esto nos va a indicar si hubo algún sitio particular que esté dañado. Por ejemplo, no es lo mismo si está dañada y que yo noto que no hay sensibilidad o fuerza en las piernas, que en los pies. Nos está hablando de niveles diferentes dentro de los nervios de las vértebras. Y número tres, tenemos que hacer un estudio para checar la integridad de la vértebra, del hueso. Y aquí se puede llegar a palpar, pero cuando palpamos podemos incluso lesionar el nervio que está dentro. Entonces, muchas veces lo que se manda, si hay los recursos, es una resonancia magnética. Esta es bastante buena para checar estas vértebras que están fracturadas, incluso con fracturas pequeñitas, y que se haga más adelante un tratamiento adecuado, que es básicamente inmovilización. Muchas veces se ponen clavos literalmente para asegurar que no se mueva esa vértebra, ese hueso, y que no vaya a lastimar a los nervios que están dentro. Aquí tenemos dos problemas diferentes. El atleta Greg, por supuesto, se golpea en la cabeza, y eso de entrada puede causar una herida en su cuero cabelludo. Y el cuero cabelludo es terrible porque sangra muchísimo. Entonces, ahí lo que tendríamos que hacer, por supuesto, además de descartar que el paciente dé una fractura en el cráneo, tenemos que hacer un poco de presión para que deje de sangrar esa herida, que luego es complicado de hacer. Y finalmente, suturar. Dependiendo de lo grande que sea la lesión y de lo importante que esté sangrando, a veces hay que suturar por planos. Si es que más abajo, además de la piel, otras estructuras como la grasa y demás también sufrieron una lesión. Y, por supuesto, todas las precauciones para que no se vaya a infectar esa lesión. Y el segundo punto, por supuesto, el golpe que se da a esta persona no solamente afecta la piel, sino que puede generar incluso un daño en el cerebro, llevar a inflamación y llevar a una contusión. Muy, muy importante. Esto puede ser que no pase inmediatamente. Es decir, inmediatamente es la lesión en el cuero cabelludo. Podría ser también algo en el cerebro, pero conforme pasan las horas se empieza a acumular líquido y aumentar la presión. Y también podemos llegar a tener incluso una hemorragia que nos dé dentro del cerebro. Entonces, se tiene que hacer una evaluación completa neurológica de este paciente de manera inmediata, pero también tenemos que darle seguimiento a través de las horas y ver que no baje el estado de conciencia, que no esté confundido, obnubilado, que le cueste trabajo despertar, etcétera, etcétera. Además de la evaluación neurológica, muchas veces toman tomografías que nos da una imagen casi inmediata de cómo está el cerebro y son particularmente buenas para el sangrado intracerebral. También se pueden hacer resonancias y algunos otros estudios para valorar el bienestar del cerebro. Aquí, por supuesto, el hecho que nos digan que esta persona ya se había lastimado en una competencia previa, pues me pone un poco nervioso. Muchas veces brazos y piernas es lo que más se lesiona aquí. Y aquí en la caída... ¡Uf! 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 ¡Por Dios! Esto es una fractura, una fractura de tibia, que es el principal hueso que tenemos en la pierna. Y el hecho de que veamos a la extremidad doblada, es decir, no está en línea recta como debería ser, sino que está casi casi en escuadra, pues nos dice evidentemente que hay una fractura importante. El problema con estas fracturas no es solamente que el hueso se haya roto, lo cual es sumamente doloroso, sino que esos fragmentos de hueso pueden llegar a lastimar los nervios o los vasos, ya sea arterias o venas, y causar un problema más grande todavía que incluso ponga en riesgo la vida del paciente. Otra cosa en caso de estos huesos largos, la médula del hueso puede pasar a la sangre y causar embolización, que es esta grasa que tapa arterias y causa infartos. Es por eso tan importante que de manera rápida lo primero que se hace es valorar al paciente, checar que no se hayan lastimado nervios, arterias y venas, que esto lo hacemos checando esta pierna y por supuesto se puede ver, lo apretamos, se pone blanquito y cuando se rellena otra vez roja la extremidad, vemos que la arteria está llevando sangre, que no cambie de color también es importante y que el paciente todavía tenga sensibilidad en los dedos de los pies y pueda mover un poco el pie. Evidentemente la pierna no la va a poder mover, incluso el pie le va a costar trabajo porque hay muchos ligamentos que se agarran de la pierna, pero si puede mover un poco por supuesto son buenas noticias. Ahora habrá veces que no podamos evaluar al paciente cuando tiene tal cual la fractura y entonces lo que tenemos que hacer número uno es la reducción. En este caso puede ser una reducción cerrada, es decir no hay que abrir, simplemente se hace tracción, si aquí está la pierna, jalamos literalmente, esto puede ser doloroso, pero en cuanto jalamos y reacomodamos el dolor puede disminuir en estos pacientes y evidentemente ya que nosotros hicimos esta reducción tenemos que volver a revisar o revisar por primera vez que no haya ninguna lesión a los nervios y a las arterias que tenemos en la pierna. De nuevo checar la sensibilidad, un poco el movimiento, checar los pulsos, el color de la extremidad, etcétera, etcétera. Y de hecho lo vemos un poco más adelante como esta persona está ya en la camilla y está reducida esta pierna, ya no está chiquita, ya vuelve a estar derecha. Eso de nuevo baja el dolor que tiene el paciente. Número dos, disminuye el riesgo de que se vayan a lastimar todas estas otras estructuras, nervios, vasos, sanguíneos, arterias y venas, con este hueso que está por todos lados bailando, el hueso ya no está bailando lo cual es bueno y ya no hay el riesgo o disminuir de manera importante que esa médula del hueso vaya a la sangre y genere estas embolizaciones grasas. Entonces es extremadamente importante esta reducción. Una vez reducida la fractura por supuesto también empieza el proceso de curación mientras la inmovilicemos y la inmovilización de la fractura siempre tiene que ser en la articulación distal y en la proximal. Es decir, tendría que ir en este caso la férula desde el tobillo hasta la rodilla para asegurarnos de que no se mueva y de que el hueso pueda recuperarse de manera oportuna. Si el golpe fuera demasiado fuerte hay algunas fracturas que se van con minutas y otras que hay literal pedazos de hueso flotando por todos lados. En ese caso hay que abrir y hacer una reducción abierta, es decir, volver a agarrar los pedacitos de hueso, muchas veces se les pone clavos y así es como se favorece la recuperación de este hueso. En este tipo de actividades también frecuentemente tenemos esguinces, tenemos que pisaron mal, podemos tener daño en la rodilla, principalmente las piernas cargan mucho, mucho peso, mucha fuerza en este tipo de eventos. Aquí el riesgo es un poquito menos que en las otras que hemos visto, pero en estos altos es donde más hay riesgo. Ahí no entiendo ni siquiera cómo es que se lastima, pero definitivamente este tipo de movimiento no solamente cae todo el peso sobre las cervicales, sino que con la fuerza que ella está girando y haciendo. Por supuesto también cae, aquí lo intentó, pero creo que no lo voy a matar. Y es que a fin de cuentas es lógico, las cervicales, las vértebras cervicales, no están acostumbradas a cargar tanto peso. A diferencia de las lumbares que están más abajo y cargan toda la parte superior de nuestro cuerpo, las cervicales solamente cargan la cabeza y eso lleva a que tengan menos protección de músculos y otras estructuras. Cuando tuvo este golpe y seguramente lo estás sintiendo en los instantes después, todos los músculos del cuello y de los hombros sufren una contractura bastante importante, tremenda y eso lleva a que el dolor sea más intenso, además de lo que ya se tenía, y que se vaya perdiendo esta movilidad del cuello. Lo que tenemos que hacer, igual que en todos los demás, sería inmovilizar el cuello hasta que revisemos que esté intacto y que las vértebras no tengan fracturas y que no se genere una lesión a la médula, que por supuesto en este nivel causaría parálisis de los hombros para abajo y sería catastrófico y que de nuevo pueden no ser inmediato, sino con el siguiente movimiento. Esa pequeña fractura es donde empieza a lesionar todos los nervios, pero además vamos a necesitar, por supuesto si no tuvo fracturas y asumamos que solo fue algo de trauma, antiinflamatorios que desinflan el nervio y muchas veces relajantes musculares que disminuyan la intensidad de, hasta me acuerdo y me duele el cuello a mí, que disminuyan la intensidad de este tipo de lesiones y este tipo de contractura que se genera. No se usan por mucho tiempo estos relajantes musculares, pero pueden mejorar la sintomatología de los pacientes, principalmente en los primeros días después de este tipo de traumas. Espero les haya ayudado la información que estaba dándoles para poder manejar este tipo de traumas. Por supuesto, si son atletas olímpicos o conocen un atleta olímpico les servirá mucho. Si no, todos tenemos este tipo de lesiones, muchas veces en niveles más bajos, pero aún así el saber qué hacer y dar un tratamiento oportuno puede salvarnos de muchos otros problemas. Muchas gracias por ver este vídeo y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.